¡Hola a todos, colegas! Soy Saemsa y os traigo el tercer vídeo de la novela visual... Voy a tardar un tiempo en aprenderme el nombre, lo tengo por aquí apuntado. El tercer vídeo. Seguimos conociendo más personajes, o sea, seguimos en la presentación de los personajes, ni siquiera hemos llegado a la isla a la que tenemos que ir, donde en principio va a concluir el primer acto. No lo sé, pero será donde deberán de ocurrir las cosas necesarias para que la trama siga avanzando. Pero bueno, no obstante, aunque sigamos en la presentación de personajes, me está gustando lo que estoy viendo. Los personajes están más o menos bien definidos, siendo un poco histriónicos en algunos asuntos, ¿no? Para tener una personalidad bien marcada, pues los tienen que dotar de ciertos tópicos algunos, pero no me molesta para nada, la verdad. Me está gustando. Quiero agradecer, era Isabel Lasso, muchas gracias por la recomendación. Y, como siempre, os recuerdo en la caja de descripción del vídeo, tenéis los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de Telegram, al que os invito a que os unéis para charlar conmigo y con otros usuarios. Y también os recuerdo que dentro de no mucho espero alcanzar ya los 2.000 suscriptores. Ojalá cuando se publique este vídeo ya los haya alcanzado. Y para conmemorar ese suceso voy a grabar el típico vídeo de preguntas y respuestas. Así que hice haciéndome preguntas a través de cualquier medio que en ese vídeo las responderé. Y ahora vamos al juego. ¿Qué ocurre, María? ¿Se te cayó algo? No está, no está. María gritaba, no está, no está, sin parar. Al principio sonaba como si se le hubiera caído algo, pero al gritar apuntaba más allá del océano. Si algo se le hubiera caído estaría mirando al suelo, pero María apuntaba sobre el océano. Uno supondría que había visto algo allá, pero solo decía que no estaba. Muy extraño. Sin embargo, ya que mis últimos recuerdos de este lugar son de hace 6 años, pude notarlo antes que a Niki, quien viene aquí cada año. ¿Eh? Si mal no recuerdo, ¿no había algo como un tori sobre un pequeño peñasco por allá? Es cierto, definitivamente estaba allí. Lo recuerdo bien, ya que al acercarnos a la isla, era lo primero en darnos la bienvenida como un punto de referencia. ¡Oh, eres genial, Batura! Aunque hayan pasado 6 años, lo recordaste. Estaba aquí, ¿verdad? También lo recuerdo. El templo del dios tutelar y esa cosa parecida a un tori que había sido construido solos en ese peñasco. Y ahora que lo dicen es cierto, no es tan... Vamos a ver lo que nos acaba de salir. Los toris... Bueno, yo sé lo que es, pero ahora lo explicaré. La forma de hablar de Jessica, vale. Toris y dioses tutelares. Un tori es una entrada a un templo Shinto, pintado de rojo. La palabra dios tutelar era originalmente tal que significa el dios de un lugar o región. Vale. Pues eso es. Si algún día vais a Japón y veis un tori, pues si pasáis por debajo del tori, en la dirección a la que vais, llegaréis a un templo. No está, no está. Quizás las olas se lo llevaron. Era un peñasco pequeño, probablemente se debilitó por estar tan expuesto. También lo creo. Probablemente desapareció durante el verano. Como sea. O quizás un enorme rayo cayó una tarde y destruyó el templo. Los pescadores dicen que el hecho de que un rayo caiga sobre nuestro honorable dios tutelar sería una señal certera de mala suerte. Que se esfumen los rayos, que se esfumen los rayos. Kumasawa-san sonrió con divinadura, como molestándonos, frotando ambas manos. Pero María parecía estar creyéndoselo. Y distorsionando su rostro con seriedad, miró fijamente sobre el océano hacia donde estaba el peñasco que alojaba al dios tutelar en su templo. Una señal de mala suerte. Suficiente, Kumasawa-san. María no es lo suficientemente mayor para entender este tipo de broma. Está bien, María-chan. Solo es una coincidencia. Nada malo va a suceder. George-chaniki puso una mano sobre el hombro de María para calmarla, pero su expresión atenta no cedió. Mala suerte. Mala suerte. María repetía eso una y otra vez. Aparentemente, repetir una sola expresión una y otra vez es un hábito que María ha tenido por un largo tiempo. Sin embargo, ya que lo que decía era literalmente mala suerte, era un poco aterrador. Bueno, María, si lo dices una y otra vez como lo estás haciendo, la mala suerte en verdad vendrá, ¿sabes? Toqué el hombro de María. Y luego María volteó su cabeza velozmente, miró mi rostro y habló sin parpadear. Mala suerte. Viene en camino. ¿Eh? ¿Y de dónde es que viene? Respondí despreocupadamente en un intento por romper la tensión en el aire. Voy a bajar un poco las voces, el volumen de las voces, ¿vale? Y entonces María lanzó su dedo hacia arriba con su brazo en alto y apuntó a los cielos. Al mirar hacia arriba vi que el cielo seguía nublado, pero se había vuelto considerablemente más pesado que en la mañana. Ya veo. Decían que se acercaba un tifón. Habíamos planeado pasar una noche en la isla, pero si esta tormenta no pasa rápido, no podré llegar a la escuela el lunes. Bueno, supongo que es una excusa perfecta para ausentarme. Parece que ella sintió algún tipo de mala suerte en este cielo nublado. Ha estado murmurando eso sin parar por un rato. Las niñas de la edad de María suelen ser muy sensibles. Tiene la edad en que muchas niñas se comienzan a emocionar con los estos sentidos y por si tienen habilidades psíquicas y cosas así. Hasta donde sabemos, esto podría deber a su sensibilidad infantil natural. Está bien, María-chan. Puede que el clima empeore esta noche, pero mañana se despejará y se volverá un lindo cielo azul. Así es, para mañana habrá un lindo cielo azul. No hay lluvia que no se acabe ni nubes que no se despejen. Lluvia que no acabe, nubes que no se despejen. Sé que viene el tifón, pero pronto se irá. Todo está bien, María. La han metido más miedo que otra cosa. María comenzó a gritar. Parecía como si estuviera haciendo un berrinche porque nadie podía entender lo que quería decirnos. ¿Qué diablos intenta advertirnos María tan desesperadamente? Al no poder entenderla no pudimos evitar sentir una vaga sensación de mala suerte. He escuchado que todos pueden sentir lo sobrenatural, pero esa habilidad se debilita con los años. Eso podría significar que María, la más joven entre nosotros, todavía poseía algún tipo de percepción que el resto de nosotros habíamos perdido. Me pregunto si esa percepción la estaba mandando una advertencia. Entonces, Kumasawa-san tranquilamente abrió su boca. Se dice que... Rokenjima hace mucho tiempo. Kumasawa-san, no hablemos de eso ahora. Justo cuando Kumasawa-san intentó comenzar una historia, Jessica la interrumpió abruptamente. Para ser Jessica fue una reacción muy brusca. Quería hacerla continuar simplemente por curiosidad, pero a juzgar por la mirada de Jessica probablemente sería algo que agitaría incluso más la ansiedad de María. Si insistiera estoy seguro de que sería una historia que no nos dejaría el corazón alegre y feliz. Me disculpo por eso. El viento aquí es muy duro como para una anciana, así que si me disculpan... Los chismosos no tienen razón para quedarse en un lugar una vez que les han dicho que no hablen. Cuando Kumasawa-san por fin se dio cuenta de que había ido muy lejos volvió dentro del bote... Cuando se fue, llegó Ideyoshi o Jishan a reemplazarla. Ya que había llegado en medio de la conversación, no se dio cuenta en lo absoluto de la atmósfera complicada que había aquí. Así que sin darse cuenta hizo de lado esa atmósfera de una forma refrescante. Así que a fin de cuentas fue su nula percepción la que alegró la atmósfera. Parece que estamos llegando. Bien, solo un poquito más. Tomó una eternidad a la velocidad en que fuimos hoy, ¿eh? Todos saben de quién es la culpa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Ideyoshi o Jishan! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, dile más. Seamos sinceros, por culpa de Batora, está tomando una eternidad. María probablemente pensaba que nadie la escucharía. Agachó su cabeza con una cara de molestia. Al hacerlo, George a Niki se agachó para mirarla a los ojos y le habló gentilmente. María-chan, no hay nada que temer. Porque estamos todos juntos. Si estamos juntos, no hay nada que temer. Vamos, dilo. Si estamos juntos, no hay nada que temer. Sí, si estamos juntos, no hay nada que temer. Eso es cierto. Exactamente como dijo George a Niki. Si estamos todos juntos, no hay absolutamente nada que temer. ¿Cierto, Jessica? Sí, sin duda alguna. Lo que George Nishan dijo siempre será cierto, María. ¿George Nishan siempre dice la verdad? Sí, ya no miento. Así que confía en mí. No hay nada que temer si estamos todos juntos. George Nishan no miente. Confía en ti. Si estamos todos juntos, no hay nada que temer. Nada que temer. María saltó a los brazos de George a Niki y lo abrazó con fuerza. Después de que a Niki le dio palmadas en la cabeza, se alejó de nuevo. Su expresión facial había cambiado en 180 grados, volviendo a la normalidad. Volvió a ser la María de antes. Ya no hay nada que temer porque estamos juntos. Sí, así es. Te ves mucho mejor ahora. Eres fuerte. Eso es genial. María, genial. ¿Qué ocurre aquí? ¿María-chan no tuvo mareos o sí? Bueno, algo así. Llegaremos pronto. El puerto ya se estaba acercando. Las diez y media de la mañana, de la noche. No sé. El barco se agitó fuertemente. Al parecer habíamos llegado a puerto. El conductor del bote salió y saltó al muelle mientras sostenía la cuerda de anclaje. Ahí se encontraba un hombre robusto en un smoking, saludándonos con un rostro entusiasta y sonriente. No conocía su cara, pero a juzgar por su ropa supuse que él era un criado de la casa principal de la familia Oshiromiya. Bienvenida a su hogar, señorita. Esta es la primera vez que le vemos, ¿verdad? En el prólogo no aparecía. Se estaba tardando bastante y comencé a preocuparme. Oh, gracias por preocuparte. Este inútil estaba tan asustado que tuvimos que disminuir la velocidad. Fue bastante molesto. ¡Cállate! Algún día cuando te pase a ti recordarás esto. A este paso se correría la voz a toda la familia y sería el gran tema de conversación en la cena de esta noche. Incluso en circunstancias normales, yo estaría en boca de todos porque han pasado seis años, pero ahora les ha dado un tema de conversación aún más jugoso. Maldición, ¿por qué el líder de la familia, Oshiromiya, tiene que vivir en esta isla tan aislada? Mientras tanto el bote terminó de echar amarras. Un pequeño tablón fue colocado para bajarse del bote. Nuestros padres salieron de uno en uno. Todos ustedes deben estar bastante casados por su largo viaje. Señora, por favor, permítame ayudarle. Gracias. Ha pasado bastante tiempo, Godasan. ¿Cómo estás? Gracias por preguntar. Es un placer servirle durante su estadía. Baterakun, ¿no es este tu primer encuentro con Godasan? Si no me equivoco, no estabas trabajando aquí hace seis años, ¿verdad? En efecto. Por favor, permítame presentarme por primera vez. Es un honor conocerle al fin, Baturasama. Estoy bastante confiado de mi estatura, pero tú eres enorme. Definitivamente esta es la primera vez que nos conocemos. Si alguna vez me hubiera encontrado a un tipo tan grande, definitivamente no lo olvidaría. Encantado, soy Batura. Lamento la demora. He estado trabajando para la casa principal de la familia Osiromiya desde el año antepasado. Soy Goda, su sirviente. Encantado de conocerle. Si usted necesita algo, por favor, no duden en hacérmelo saber. Godasan, tanto tiempo sin verlo. George-sama, ha pasado bastante tiempo. Por favor, déjeme ayudarle. Como de costumbre, eres un profesional para las recepciones. Si alguna vez necesitas un trabajo, házmelo saber, ¿está bien? Te contrataría en cualquier momento. Usted me halaga demasiado. Por favor, déjeme ayudarle, Lady Yoshi-sama. Godasan, entonces, ayudó a desembarcar a todos mientras los saludaba. Su comportamiento y presentación eran profesionalmente pulcros. Era muy grácil, en contraste con su dura apariencia exterior. Su gran tamaño lo hacía un poco aterrador al principio, pero era mucho más cortés de lo que me hubiera imaginado por mi primera impresión. Decía haber trabajado en la isla por dos años, pero sin duda había tenido un empleo similar antes. Después de que todos desembarcaron, la cuerda de amarre fue desatada y el bote comenzó a alejarse de la costa. Probablemente iba de regreso a su puerto de origen, en Nijima. El capitán agitó su mano en señal de despedida. María saludó con su mano en respuesta. Ahora que lo pienso, creo que por eso sentía que había algo fuera de lugar desde hace un rato. No escucho los graznidos de las gaviotas. ¿Gaviotas? ¿Las aves? Es verdad que siempre que vengo a esta isla, las gaviotas nos reciben con su animado grito de ña ña. Y por eso, cada vez que escucho el graznido de las gaviotas en cualquier otro lugar, tengo la sensación de que estoy de camino a una conferencia familiar. Con la excepción de la pequeña parte donde viven los de la casa principal Ushiromiya. Rokenjima estaba intacta y aparentemente se había convertido en un paraíso para las aves salvajes. Todo el muelle parecía estarse convirtiendo en una enorme colonia de gaviotas. Y esta isla siempre estaba llena de ellas. Ya que esas gaviotas no vinieron a recibirnos, me sentí un poco solo. ¿Qué pasa, Batura-kun? Oh, Rosawa-san. Nah, no es nada. Solo decía que sin el sonido de las gaviotas este lugar se siente un poco solitario. Ahora que lo dices es verdad. A pesar de que siempre se ven tan llenas de vida, hoy parece que no hay ninguna cerca. Hmm, ¿por qué no hay gaviotas? Quizás las gaviotas también tengan una reunión en alguna parte. ¿Querías ver a las gaviotas? Eh, quería... ¿Qué les habrá pasado para que todas desaparecieran? Quizás Jessica las convirtió a todas en Yakitori y se las comió. ¿Eh? Demonios, no digas cosas tan raras. Vamos a echarle un vistazo a Yakitori, ¿qué tipo de comida es? Platillo japonés de pollo en brochetas. Literalmente significa ave a la parrilla. Bueno, y tenemos un nuevo personaje. Vamos a leer un poquito el sirviente Goda. El sirviente empleado como chef de la familia. Anda, es el chef. No ha servido en esta familia por mucho tiempo, pero gracias a su experiencia previa y trabajos anteriores, ha cultivado un talento para entretener invitados. Por causa de esto, es altamente considerado entre los sirvientes. Goda fue contratado por Krauss y su esposa, así que es más confiable que aquellos sirvientes que han servido a la familia por más tiempo y se sospecha que sean espías de Kinzo. ¡Ahora es que María se confunda! ¡Yéssica Oni-chan las hizo Yakitori, las hizo Yakitori! ¡No lo hice, no lo hice! ¡Así es, así es! ¡Yéssica las hizo Yakitori! ¡Piel y albóndigas, hígado y cebollas! ¡Miel y albóndigas, hígado y cebollas! Mientras me burlaba de Jessica, María seguía el juego aparentemente divirtiéndose. Así que es el tipo de persona que se adapta a los estados de ánimo de los demás. Muy bien, de ahora en adelante serás mi seguidora número uno. Como le sonreí, ella se alegró con una apariencia rebosante de alegría y posiblemente feliz con mi modestia solidaridad. ¡No es eso, María-chan! Las aves silvestres pueden sentir los cambios en el clima y la presión atmosférica. Parece que el clima empeorará por la noche. Es posible que hayan tenido que regresar a sus nidos deprisa. ¿No Yakitori? ¡Yéssica Onichan no las hizo Yakitori! ¡Que no lo hice, no lo hice! Dije que yo nunca haría algo como eso. Bien, Batora, admite que mentiste. ¿Batora-kun? María-chan es una niña muy ingenua, así que se toma en serio incluso las bromas. Deberías escoger tus bromas con más cuidado. George-chan-iki me regañó de forma discreta. Aunque lo superara en estatura, desde luego que a Aniki era Aniki. No había más opción que pedir perdón obedientemente. ¡Eh, eh, perdón, perdón! María, fue una broma. Lo que pasa es que hoy las gaviotas están todas tranquilas en sus nidos. ¿Batora mintió? George-chan-iki, ¿verdad? A pesar de estar divirtiéndose tanto, en realidad fue engañada. Sus ojos puros parecieron culparme. Tal vez me excedí un poco con ella después de todo. Sí, es cierto, es cierto. Lo que dijo George-chan-iki es verdad. El clima de hoy es malo, así que probablemente se fueron a casa por hoy. Esto no significa que se hayan ido, ¿verdad? No, Ovasan. Es cierto. Mañana cuando el clima mejore estoy segura de que volverán. Y escucharemos sus granidos de mia a mia. Estaré esperando que el clima mejore para volver. Esperando hasta mañana. Esperando que el clima mejore. María estaba de mejor humor y esperaba con ansias el día de mañana cuando las gaviotas volverían a llenar los cielos. De todos modos, George-chan-iki realmente era asombroso en el cuidado de niños. Creo recordar a Niki cuidándome hace seis años cuando yo era un mocoso. A Niki probablemente esa sea tu virtud. George-kun es asombroso en el cuidado de niños. ¿Y no estás trabajando en eso? Sí, George-ni-chan. Parece que eso es para lo que fuiste hecho. Personalmente ya te veo haciendo esto en lugar de hacer negocios en la oficina del presidente de alguna empresa. Oh no, el cuidado de niños es un buen trabajo, pero no es un trabajo en el que bastes solo con que te agraden los niños. En verdad eres modesto, George-kun, pero Butter-kun también es bastante bueno con los niños. Hace poco, a pesar de que fue solo por un momento, María parecía estar divirtiéndose mucho. Sigue jugando con ella como estabas haciendo. Solamente escoge las bromas con más cuidado, ¿está bien? Rosa Obasan me guiña un ojo riendo un poco. Una verdadera madre. Pensé para mí que está feliz de ver a María divertirse. ¡Vamos, Rosa! Y ustedes bocosos también. ¿Qué demonios están haciendo? ¡Vamos! Está bien, está bien, ya vamos. El viejo bastardo estaba agitando su mano para apresurarnos. Pero sí, teníamos que comenzar a movernos. No es como si no pudiéramos continuar con la misma conversación después de dejar el equipaje en nuestras habitaciones. Ahora bien, todo el mundo los guiaré hacia la casa de huéspedes que será su estancia. Por favor, por aquí. Godasan llamó a todo el mundo y comenzó a dirigirnos. Kumasawa-san cerraba la marcha. Este juego lo que tiene es una cantidad de escenarios dibujados de escenarios que se muestran una décima de segundo para no volver a salir. Es impresionante. Un sinuoso y torcido camino nos conducía en un bosque oscuro. Su transcurso era un poco cuesta arriba. Creo que el camino se hizo de esta manera para que no se sintiera tanto la inclinación, pero personalmente estaría más agradecido si hubiesen tenido el valor para poner algunos escalones en línea recta. No hay duda de que hicieron el sendero torcido a propósito para poner aires de distancia e importancia. En poco tiempo vimos unos escalones de piedra con estilo de jardín. De aquí en adelante tengo algunos recuerdos. Se sube por estos y... En la cima de esos escalones vimos una hermosa casa de huéspedes. Por supuesto, su fachada era hermosa, pero más que eso no pudimos atravesar sus puertas sin que antes nos robara el corazón el esplendor de ese hermoso jardín de rosas que se esparcía frente a ella. Oh, este año también, como siempre, es una belleza. Es un verdadero deleite para los ojos. Después de subir los escalones de piedra, las personas bienvenidas por el jardín de rosas dieron voz a sus opiniones una por una. ¿No están las flores menos vívidas este año? Debe ser porque el verano no fue lo suficientemente cálido. Yo también lo creo. Cuando uno lo compara con la eclosión del año pasado, es una pena que este año sea un poco inferior. Aún así, era un jardín de rosas encantador. Recordé que seis años atrás enormes cantidades de rosas me recibían cada año. Este jardín de rosas era lo primero que recibía a las personas que llegaban a Rokenjima. Incluso nuestros padres, que venían cada año, no pudieron acallar su asombro. Y además, se veía como una versión mejorada del jardín de hace seis años que estaba en mis recuerdos. Siempre que lo ves es sorprendente. Realmente sería maravilloso tener un jardín de rosas así en casa. Oh, claro que no. ¿Quién lo cuidaría? Las rosas son una gran molestia. Con insectos y enfermedades, de qué preocuparse. Bueno, por lo que he escuchado, Kiri en Isan cuida de su rosa cada día y se asegura de que ningún insecto se le acerque, ¿verdad? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Es cierto. Aunque en este caso la rosa va tras los insectos como una repugnante planta carnívora. Oh, a eso se refieren. Vamos, rosa, no podrías dejarlo por hoy. He dejado ese tipo de cosas atrás por completo. ¿Quién sabe? Después de todo eres un mujeriego a nivel genético. Está bien, rosa-san. Cuando una rosa te da demasiados problemas, siempre es mejor cortarla de raíz. Oh, qué charla tan escalofriante es esta. Los hombres populares siempre se ven forzados a vivir con riesgo. A mí también me gustaría nacer apuesto en mi próxima vida. Y de Yoshini-san, como ya te he dicho, no es que sea popular con las damas. Y tú, Kirie, detente, me estás asustando. ¿No se ha marchitado ya mi rosa? Oye, María-chan, mira por aquí. Estas rosas son particularmente magníficas. Las rosas son magníficas. Huelen muy bien. Miren, van perfecto con mi elegancia. ¡Oye, detente! María va a imitarte y lastimarse con las espinas. Ella me gritó mientras yo me inclinaba para oler la esencia de las rosas con un gesto exagerado. Pensé que estaba exagerando, pero cuando me di la vuelta, María estaba imitando cada cosa que hacía, provocando que Yoshini-san sonriera de oreja a oreja. Espera, María-chan, ten cuidado. Las espinas de las rosas pueden lastimarte. ¿Eh? Yoshini-chan. Solo esta rosa es extraña. ¿Extraña? ¿Qué sucede? María señaló una rosa. Inmediatamente entendí su inquietud. En medio de todas las hermosas rosas, tan solo esa estaba marchitándose. No es que hubiese una razón específica. Mientras que algunas rosas brotan, algunas ya están marchitándose. No es nada más que eso, pero María parecía estar muy preocupada por la única rosa poco saludable del grupo. Probablemente se sentía sola. ¿Te sientes mal por esta rosa porque es la única que no está sana? Las demás están saludables, pero esta está triste. Bueno, eso es porque todas florecen y luego se marchitan. Apuesto que la razón por la que esta se está marchitando es porque floreció antes que todas las otras rosas. Sí, es cierto. Creo que floreció hasta más no poder. Cumplió su deber y se fue a descansar. No deberías preocuparte tanto por eso. Parecía que la sensibilidad pura de María le hacía sentir una especie de dolor emocional por la rosa que se marchitaba en soledad. Aunque ella entendía la lógica en eso, su tristeza parecía ser indeleble. Entonces, María-chan, ¿por qué no cuida de esta rosa hasta que nos vayamos? George a Niki se levantó y buscó algo en su bolsillo. Lo que sacó fue la envoltura de un dulce que María había comido en el avión. Lo torció para formar un cordel delgado y cuidadosamente lo ató a la rosa para que sirviera de sedal. ¡Ey! ¡Eso se ve lindo! Usémoslo de señal. Después, ¿puedes venir y darle un poco de agua? Estoy seguro de que la rosa estará muy feliz. ¡Venir y darle agua! Opino que deberías darle un nombre a la rosa. Estoy seguro que eso la haría feliz y podrías conocerla mejor. ¿Nombre? ¡Nombre! A pesar de no quitar su cara a Oscar, María se puso a considerarlo con los brazos cruzados en concentración. Al menos, parece que fue sacada completamente de su pena. Bien hecho, Aniki. George Nishan siempre ha sido muy comprensivo. ¿No puedes evitar tenerle respeto? Sí, supongo que nació de esa forma. Tenemos que comenzar a pedirle consejos. ¿Este jardín era así de magnífico cuando todos ustedes eran niños? Desde el día que dejé la casa en adelante, en verdad comenzó a cambiar. Antes de eso, el jardín era más simple, pero aún estoy apegada a ese. Nishan le ha hecho demasiadas modificaciones con su ligero mal gusto. Era mejor de la forma en que estaba antes. Eva, tienes que pensar positivamente. Independientemente de cómo se viera antes, su hermosura de ahora es de admirar. Te relajarás más si lo piensas de esa forma. Eva, no me refería a eso. Solo decía que me habría gustado de que vieras ese jardín como era antes. Ahora, si me permiten, los guiaré a sus cuartos en este momento. Godasan llamó a todos para preguntar si estábamos listos. Pero nuestros corazones fueron robados por el jardín después de un año de ausencia y no lo escuchamos. Como no éramos un grupo de turistas, no era como si tuviésemos que seguir algún horario de viaje. Además, como nuestros padres estaban visitando su antiguo hogar, llenos de nostalgia, no se iban a dejar apresurar por nadie ni por nada. Comprendiendo la situación, Godasan siguió esperando sonriendo ampliamente hasta que nuestros padres se cansaron del jardín de rosas y le dijeron que nos guiara hacia nuestras habitaciones. ¡Cielos! ¡Ey! ¡Pero si es Kanon-kun! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¿Cómo te va? Y de Yoshi o Ji-san gritó repentinamente En la dirección que agitaba sus manos había un chico esbelto. ¡Uy! ¡Qué personaje más extraño! ¡Con boina! Verle justo después de haber visto a un hombre grande como Goda quizá enfatizaba su pequeña estatura. El chico estaba transportando herramientas de jardín apiladas y cosas similares en una carretilla. Cuando se dio cuenta que la estaban llamando para que se le detuviera puso abajo la carretilla, se quitó el sombrero e inclinó la cabeza. ¡Buenas tardes! Me imaginé que probablemente era más joven que yo. Por la atmósfera que lo rodeaba me di cuenta de que también era un sirviente. Respondió al saludo de Hideyoshi o Ji-san pero parecía bastante poco sociable. Era un saludo que carecía de sentimiento. Cuando Goda-san se dio cuenta de que nuestro interés se había desplazado hacia ese chico se fue a su lado y nos presentó. ¡Batora-sama! ¡Lo presentaré! ¡Él es uno de los criados que sirve a la casa principal de la familia Oshiromiya! ¡Kanon-san! ¡Dale la bienvenida a nuestro invitado! ¡Estoy encantado de conocerlo! ¡Soy el sirviente Kanon! ¡Sí! Mi primera impresión no fue errónea. Él daba la sensación de que era poco sociable y un poco malo para conversar. Comparado con Goda-san que estaba extremadamente pulido como sirviente. Sin importar lo que hiciera él daba una sensación de inexperiencia típica de su edad. Cuando Goda-san le incitó con un susurro a que diera una introducción un poco más larga el chico llamado Kanon solo bajó la mirada. ¡Kanon-san! ¿Podrías darle una bienvenida un poco mejor? No. Ya que nosotros somos muebles. No parecía que se negara a saludarnos por desprecio sino que daba la impresión de que no tenía otra opción más que permanecer en silencio sin saber que añadir a su saludo. Bueno. Este personaje ya no me gusta con la tontería que acaba de decir de ¡Somos muebles! ¡Oh! ¡Qué personaje más dramático! Tiene sus dudas existenciales él se cree más que un simple objeto. Oh, Kanon-kun es tímido es del tipo que no habla mucho. Puede que no sea tan sociable pero en el fondo es una muy buena persona. No se hagan una mala impresión. Has estado trabajando por tres años aquí, ¿no? Entonces, has estado aquí un año más que Goda-san ¿cierto, Kanon-kun? A pesar de que no había dado una impresión extremadamente mala Jessica se apresuró a defenderlo. Ya veo. Aparentemente el ser poco sociable va en su contra todo el tiempo. Bueno, entonces encantado de conocerte. Soy Batura. Tengo 18. ¿Qué edad tienes? Un silencio como si evaluara si era una pregunta que debía responderse o no. Pero de nuevo Jessica se adelantó. Eh, si recuerdo correctamente él es dos años menor que nosotros así que 16, ¿verdad? Eh, sí, eso es correcto. Parecía que si hubiese tenido elección él habría preferido no decirnos su edad. El que no quisiera que sepamos su edad podría deberse a que pensaba que sería menospreciado por ser más joven. Recuerdo que cuando tenía su edad odiaba que los adultos me preguntaran mi edad. Ya veo, 16, ¿eh? Esa debe ser una edad delicada. En ese caso pregunté algo que no debía. Jeje, me alegra que estés cerca de nuestra edad. Solo tranquilízate y llámame Batura. Yo te llamaré Kanon. Muchas gracias, pero tan solo el sentimiento es suficiente Batura-sama. Jessica se veía bastante triste por alguna razón. Parecía pensar que mi impresión de Kanon empeoraría gracias a su rechazo. Bueno, esa chica probablemente no podía entender lo irritable que era el corazón masculino en esa edad. Como su mayor, aunque fuera por dos años, ¿quién lo dirigiría a través de la adolescencia? Me encargaré de entender eso. Kanon-san, ¿acaso no podría ser un poco más cortés? Una cara sonriente también es el deber de un sirviente. Pido disculpas. Haré un esfuerzo. Jeje. Goda-san, Kanon-kun, hace lo mejor que puede, ¿no? parecía que ya le había llamado bastante la atención por su falta de cortesía y aparentemente no había mejorado nada. Goda-san mantuvo su sonrisa de profesión pero dejó escapar un pequeño suspiro de resignación. Bueno, aún tengo trabajo que hacer. Si me disculpan... Parecía que el mismo Kanon estaba incómodo de quedarse aquí en silencio por más tiempo. Después de otra reverencia superficial, se dio vuelta y comenzó a empujar la carretilla de nuevo. De pronto, en ese momento, la carretilla se tambaleó y cayó esparciendo la carga. Supongo que la carretilla con su rueda única se atoró en una pequeña piedra y perdió el balance. ¿Qué has hecho? Vamos, vamos, límpialo. Como Goda-san estaba consciente de que mostrar una actitud torpe frente a los invitados era una vergüenza para los sirvientes, se lo dijo en voz baja. Kanon-kun, quien probablemente había entendido bastante bien sin que se lo dijeran, volvió a cargar la carretilla con los objetos caídos en silencio. Parecía estar bien con las herramientas de jardín ligeras, como palas y demás, pero parecía tener problemas al azar algunos sacos de fertilizante. ¿Te encuentras bien? Eres tan descuidado. Toma. Señorita, ensuciará sus prendas. Por favor, déjennoslo a nosotros. Goda-san tomó la pala que Jessica había levantado con una postura elegante. En su espalda estaba la figura de Kanon-kun teniendo problemas con los sacos de fertilizante. ¿Ensuciarás tus prendas? No te preocupes, la ropa que estoy llevando no es tan elegante. Además, odio a los sujetos que hacen que la camarera levante el tenedor que dejaron caer en un restaurante. Levanté las otras bolsas que habían caído. Claro, no eran ligeras, pero para mí eran pan comido. Kanon-kun dirigió sus ojos sorprendidos hacia mí. Era la cara de alguien que nunca habría pensado recibir ayuda de un invitado. Batura-sama, eso es suficiente, yo me ocuparé de todo, así que... No te preocupes, puede que no lo parezca, pero tengo lo que se necesita. Jeje. Como parecía que Kanon-kun aún no había pasado por su etapa de crecimiento repentino, tenía un cuerpo algo débil. Supuse que este tipo de peso era demasiado para él. Es bastante pesado, ¿no? Es normal que sea difícil para ti. Kanon-kun, no te preocupes. Ok, mi hora de brillar. Esto compensa la parte del bote, ¿verdad? Ja, como si tus payasadas de antes pudieran borrarse con tan solo esto. Ja, ja, ja. Más tarde también le contaré a Kanon-kun qué tan gracioso fuiste, Batura. Caer, caer. Bueno, vamos a mirar el perfil de Kanon. Sirviente, Kanon, un joven sirviente. Él realiza sus tareas silenciosa y diligentemente pero no es tan apreciado como sirviente debido a su naturaleza insociable. Hay varios sirvientes con el carácter On en sus seudónimos. Sucede que él y Sanon simplemente estaban de servicio ese día. Bueno, pues todavía no sabemos quién cojones es Sanon, pero vale. Mientras hacían eso, apilé todas las cosas en la carretilla de nuevo. Por haberlos hecho ver algo tan indigno, ruego su perdón. Muy bien, ya es suficiente. Por favor, continúa. Permitir que algo tan vergonzoso fuera visto por los invitados a quienes se suponía había que darles la bienvenida debe haber sido espantosamente vergonzoso como sirviente. Presionado por Goda a que se diera prisa y se fuera, Kanon Kun se marchó. ¿Eres demasiado duro con él Goda-san ¿no hubiera sido mejor si lo hubieras ayudado en lugar de molestarlo? No lo había pensado, le imploro profundamente su perdón. Sin siquiera una ruga en su sonrisa, Goda-san se disculpó elegantemente. Kanon Kun también tiene un montón de cosas que se le dan bien. El problema es que ser joven juega siempre en su contra. Es una verdadera pena. Es una edad delicada. Sean amables con él. Los sirvientes callados están muy bien. ¿No es verdad Kumasawa-san? Rudolf-sama en verdad es usted muy severo. Por supuesto que no hay ningún sirviente que sea tan callado como yo. Mira que lo dudo, todo el mundo sonrió con ironía ante esa descarada mentira. Ni siquiera ella se creía eso aún en sus sueños más alocados. Dijo eso para relajarnos a todos. Sí, ese es el tipo de personaje que Kumasawa Kumasawa-san solía ser. El ánimo que se había puesto un poco tenso se relajó en un abrir y cerrar de ojos gracias a la sonrisa animada de Kumasawa-san. Me gustaría dejar el equipaje pronto. Goda-san, ¿cómo tendremos que dividirnos para las habitaciones? Será igual que el año anterior. Les guiaré. Por favor, por aquí. Nos dirigimos a una pulcra y elegantemente simple casa de invitados. Estos iban a ser nuestros cuarteles temporales durante una noche. Kanon observaba por encima de un seto mientras todos los huelpes entraban en la casa de invitados. Por favor, Kanon, baja ya el brazo que te va a dar una tendiditis. Entonces dejó caer sus ojos en esos pesados sacos de fertilizante apilados en la carretilla. En su mente seguía dándole vueltas a su error anterior. El grande y fuerte Batura había recogido los sacos frente a él como si fueran plumas, los sacos que él mismo no podía levantar. Era extremadamente difícil para un observador externo adivinar qué emociones había agitado ese favor en Kanon. Pero lo más que se podía decir viéndolo con su cabeza baja era que había algo que no podía dejar pasar. De sus labios escaparon palabras murmuradas pero éstas eran tan suaves que no alcanzaron ni sus propios oídos. Incluso a mí Kanon bajó la cabeza mordiendo ligeramente su labio inferior. ¿Qué personaje? Es un personaje que se debe de auto castigar muchísimo. Recuerdo el jardín de rosas pero no recuerdo nada de esta casa de invitados. Fue construida recientemente. Torayan el retiro del visitante estaba escrito en una especie de poste pero como todo el mundo la llamaba casa de invitados seguí su ejemplo. La flamante casa de invitados de estilo occidental que se levantaba con vista sobre el jardín de rosas tenía un magnífico diseño hecho cuidadosamente en armonía con el jardín. Correcto y fue construida el año antepasado y después de eso nos hicieron dormir aquí. Este lugar es mucho más divertido que esa mansión de esta artalada que conocías. Desearía que mi habitación estuviera aquí. María también quiere una. ¿Quiere? Supongo que se podría decir que también mi casa era de clase alta pero pensé que era totalmente ordinaria en comparación a la mansión principal. La muestra de riqueza era impresionante tanto como el hecho de que hubieran construido esta genial casa de invitados para gente que viene como una vez al año. Eva el estilo occidental es realmente maravilloso. Lo puedo tolerar por unos cuartos días pero si es por más tiempo es necesario el estilo japonés. Los japoneses simplemente se relajan mejor en los tatamis. Han estado discutiendo si hacemos nuestra nueva casa de estilo japonés u occidental. Mamá todavía le guarda rencor a papá por haber empezado la construcción en estilo japonés y pasan todo el tiempo discutiendo sobre eso. Todas las habitaciones parecían ser para dos personas. Estaba agradecido porque gracias a que las cosas han resultado de esta manera no iba a tener que compartir la habitación con el viejo bastardo bajo el pretexto de que somos familia. Joder que bien se lleva con su padre. Me imagino que esos dos no serían capaces de divertirse con alguien como yo alrededor. ¿Qué significa esa risa escalofriante? ¿Estás pensando en algo sucio, no? ¿Algo sucio? ¡Por supuesto que no! Por favor disfruten de su estancia. Eso duele viejo bastardo. Una vez más mi papá me tiró de las orejas por detrás. Déjate de estupideces. Me estás dando dolor de estómago y no estoy de humor para esto. Esta vez eres el invitado de honor. Pórtate lo mejor que puedas con papá, a Nick y los demás. Por lo menos presta atención de lo que dices en presencia de papá ¿entendido? porque él no se lleva mucho con las bromas. Jessica Chan ¿cómo ha estado el humor del líder de la familia últimamente? Igual que el año pasado supongo. Considerando que dicen que le quedan tres meses de vida está tan obstinado gruñón e irritable como siempre. Lo que quiere decir que este año continúa con su molamor de siempre y para variar la única persona capaz de cuidar de él es Genji-san? Parece que el amo solo confía en Genji-san. Últimamente nosotros la gente sin importancia no podemos siquiera verle. Se ha vuelto a encerrar en su estudio probablemente sin hacer nada más que esa extraña magia negra que practica. El maldito hobby que tenga es asunto suyo pero cuando empieza a ponerle a casa patas arriba me pone los nervios de punta. Desearía que nunca volviera a salir de ese estudio. Jeje. No deberías hablar así de los mayores. Todos estamos en deuda con él ya que él sacó a flote a la familia Ushiromiya y un poco de gratitud no duele. Bueno, lo siento. Después de ser regañada por George y a Nikki Jessica no tuvo más opción que retractarse de sus precipitados comentarios. La familia Ushiromiya era increíblemente rica pero eso por supuesto significaba que todos sus miembros eran personas extrañas que se aislaban por completo del mundo. El líder de la familia ocupando el último lugar más alto en otras palabras nuestro abuelo parecía ser una persona particularmente extraña y terrorífica incluso para nuestra familia. Papá había dicho hace poco que tenía dolor de estómago pero creo que es así como todos los adultos que habían venido aquí se sentían realmente. No es de extrañar que tuvieran envidia de nosotros los nietos que tan solo estábamos jugando y riendo sin preocuparnos. Por las historias que papá me había contado el líder de la familia era un hombre violento que golpeaba a sus hijos con sus propios puños e incluso golpeaba sin piedad a sus hijas con una espada de madera. Bueno chicos chicas colegas ha llegado el momento de despedirnos creo que llevamos los tres cuartos de hora de rigor y si no pues bien poco nos debe de quedar así que desconectamos espero que os haya gustado el vídeo darle un like dejadme un comentario y todas esas cosillas que me motivan hasta otra colegas